bueno gente bienvenidos a un vídeo más de sergio mi colecciones acá mostrarle lo último que entró esta hermosa botella que me trajo mi amigo césar que lleva para la colección de las botellas chiquitas muy linda botella parece como de cerámico de cerveza muy linda botella salió este muñequito de backman muy bueno también que me lo trajo mi amigo césar se va para la colección del mini museo y bueno y este dinosaurio que me regaló mi sobrino también se va para la colección así que bueno por ahora entraron estas tres cositas al mini museo así que bueno no se olviden de suscribirse de dar like de comentar si quieren ver alguna colección y la tengo se las muestro y bueno saludo a todos los suscriptores amigos a todo lo que apoya en el canal así que bueno nos estamos viendo en un nuevo vídeo y bueno estas son las últimas cositas que entraron saludos para todos y nos vemos en un nuevo vídeo y y y y y y